Quiero saludar por ahí a la chica del club de fans que está ahora acá ¿Dónde está el club de fans arriba? Sé que a este tema les gusta mucho, ¿verdad? Les encanta, pero ahora te lo canto yo Marina, allá va, y con las palmitas arriba, Trujillo Esas palmas arriba, todo el mundo saltando, saltando Trujillo, chicleo, cibote Amor Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quiere girarme No sé que tiene en tus manos, que no me quieren tocar Que es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme Que es lo que tiene en tu amor, que es lo que tiene en tu voz, que ya no quieren hablarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren hablarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren hablarme Dime tú Dime tú, que tienes en tus ojos, que tienes en tus manos, que no me quieres tocarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tu amor, que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Y arriba, Trujillo Arriba, 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 Trujillo Esa palma fuerte Eso es, saltando, 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 saltando Y aquí, para allá, y aquí, para allá Vamos, bódate Y el aplauso fuerte para Marina Fuerte Eso es A mi amiguito que está con corno Al que está con corno Y por allá Al que está con corno Y por allá A mi amiguito de blusa roja Con blusita roja, ella, ella, ella Y seguimos recordando Chiclando Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos, que no me quieren tocar Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tu amor, que ya no quieren hablarme Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren mirarme ¡Vale Music!